Odio, que me acordé que me molestó mucho Cruel la película de Carso Mirando el programa de Petinato O reviviéndolo en Youtube Había un momento de... ¿Cómo se llama esta chica? Ahora no me viene el nombre... ¿Fraciota es el apellido? Marciota Marciota, esto, no me venía el nombre Que hizo como un episodio ahí hablando de feminismo Diciendo que las mujeres, que nadie aprueba Que tengamos tetas, no sé qué quiso decir de las tetas Y yo tengo un episodio feminista Que termina con dos enanos Adentro de un corpiño gigante, es decir Defendamos los derechos de la mujer, pero de los enanos Caguémonos de risa, porque no importa Pero no era Marciota, era toda la producción del programa Porque entraron Y todos haciéndoles preguntas y cagándose de risa A mí me pareció repugnante Horrible Acabo, gracias a Zangul, de descubrir Que hay una familia De enanos judíos que se hizo famosa Por haber sobrevivido a Auschwitz Por haber sido utilizado En experimentos de Mengele Eso hizo que no los asesinaran Eso hizo que sean enanos Hobbits Era el... Hobbits y claramente no son Hobbits O sea, suena igual, pero no Creo que con esto no Hobbits, o sea, ITZ Es real, acá hay fotos y todo No puedo superar eso, discúlte Solo en Spam se descubren estas cosas Señorita Bimbo Alejandro Ligenti Andy Sacan y Nicolás Lantos Como Spam Caliente Nacional Rock Bueno, estoy mando la voz, habrán escuchado Ayer estuvimos hablando de los Farley Porque, bueno, tuvimos una serie de confusiones En realidad Andy me preguntó Los Turtles son aquellos que aparecen en Loco por Mary Y yo cuando no sé No Me doy para adelante Digo, sí Es así Es Jonathan Richman el que aparece en Loco por Mary No, 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 no Eso, no agreguemos más confusión ¿Puedo ordenar un poquitito o querés hacer la voz? No, que digo Loco por Mary tiene una banda de sonido extraordinaria Donde aparece al final de la película Jonathan Richman Pero también, por ejemplo Los Fundations y una gran cantidad de grupos Los Turtles creo que no están No, no están Y yo confundía El tema que yo te estaba tratando de decir De los Turtles Ese es el Imagine Me Es el que vamos a escuchar ahora, creo No, ese es de los Turtles No, vamos a escuchar el de Los Fundations Build Me Up Buttercup Claro, eso Eso Son distintos Happy Together es uno Claro Ese es el que vamos a escuchar El Loco por Mary Que está dentro de la banda de sonido de Loco por Mary Sí Vamos a escuchar esta canción de Los Fundations Que es una banda, digamos, buenísima Buenísima Que, bueno Grabó para Motown Tuvieron un solo éxito en los charts ingleses Y fue la única banda en esa época En los 60 Multiracial Que tuvo un éxito en esa época Yo el otro día cuando hablé de T-Reeding Conté que había un ranking Que era el ranking de los negros en los Estados Unidos Había un ranking blanco y un ranking negro Bueno, en Inglaterra también Y el único éxito de un grupo multiracial Fue este que vamos a escuchar ahora Que lo pronuncia mucho mejor Bimbo